¿Qué me importa? ¿Es ahí? Estoy hablando con tus colegas y me dijeron que sos como el DT, que tenés mucha energía, como... ...paja, porque p*** de arriba. Eso lo digo yo. Me gustó que desnombres. Soy Fernando Benz. Sí, es Kivel. Son chicos de otra generación, muy jóvenes, donde les da paja. Todo les da paja. Los adoro a los dos. Vino Marcelo Hugo. Hola Martín, ¿cómo estás? Me encanta, la rompiste. Sí, Marcelo. Vino Marcelo, fuimos a comer. Hacía mucho que no, iba a comer con él. Lo vi muy bien. ¿Quién pagó? Pagó Marcelo. No, Marcelo pagó. No, no, Marcelo pagó. Fuimos con él. ¿Pedieron? Yo pedí ñoquis a los cuatro. ¿Qué soy el flaco? No sé qué comió. Tomen buen vino, charlamos de la vida, de su nuevo proyecto, que va a ser en Canal 13. Dos preguntas, Bis. Ahí, la primera es... ¿Te propuso ser parte del jurado para haber 100 jurados? Sí. Dijo Martín, me encantaría tenerte. No, 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 no. No, no porque el productor es Jope y sabe que tengo... Sí, ya sé, ahora vamos con eso. Sí, tengo un montón de cosas, así que no, pero siempre hay que compartir con ellos eso, los quiero mucho. Y la verdad que los vi bien, pasamos una noche bárbaros, vió esto y después mandó a Mica, a su hija, que también vino al Teatro Divina. ¿Algo de separación lo preguntaste? No, no, ¿el quién? No, no, Marcelo, sí. No, no, hay cosas que no se hablan, no. ¿Chien no dice nada? No, que le voy a preguntar. Eh, contame, ¿estás mal? No. Un capo como Marcelo a otro, Adrián Suárez. Escucho más la cosita, te quiero una tap, ¿cómo fue? Me dijo, quiero un personaje, quiero que hagas un personajito. Sí. Capocómico. Capocómico, Martincito, hondero, hondero, hondero. No, lo quiero mucho. ¿Está ahí el fantasma Vicunia de la China Suárez por ahí? No, no. ¿Viste que para ahí te quieren chapar? No, no, no. ¿Estaban ellos antes? Sí, estaban ellos, yo la verdad que vi a tapas, sí, no, 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 pero no, no, no había ningún fantasma. Sí, aparece el fantasma de la China, ¿sabes cómo me tiró un palomita? Perdón, Roger, 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 Roger King, hamburguesa King. ¿Cómo se llama? ¿Hamburguesa King, Roger King. ¿Así se llama el chavo? Roger King. ¿Pero qué, de acá, de argentino? Sí, sí, sí. ¿Y se llama Roger King? Está rompiendo, ahí son cinco horas Rex. ¿Y la China viene? Es como que en Estados Unidos el Rogelio Reyes, te llame. Susana Rocasalvo, siempre que vos estás, ¿de qué te vas? ¿A Kuala Lumpur? ¿A tomar un cafecito con una amiga? ¿La están conociendo? Sí, sí, sí. ¿Tranquilito? Sí. Aparece Susana, mi amiga, Susana Rocasalvo, dice Martincito. Siempre te pasa. ¿Te estuvo, encontraste últimamente? Sí, te encontré, lo tengo que decir. Estábamos en el zoológico. Yo fui con una chica que estoy conociendo. Y fuimos, le digo, vamos al zoológico para evitar a la roca salvo. En un momento, en un momento, este, vamos a, a la, a la, a la jaula de los tucanes. Y estamos dándole de comer a los tucanes, abrazados con una canción de Sandro de Fondo. Y sale Rocasalvo detrás de los tucanes y me dice, escúchame Martín, querido. La noche. No, no la encontré más. Se perdió en tu pelo. Qué divertido que es Martín, mi Dios. ¿Te mando? Sí. Te mando un beso, Martín. ¿Qué culpa tengo? Claro. Vos sos habitués de los mismos lugares. En restaurantes, en cancha de tenis, siempre te lo encontrás. Siempre, pero tiene mala suerte porque siempre está de trampa. Claro, se está escondiendo. Bueno, dice la misma, 40 veces lo encontré. Pero no lo estudiás. Se quiere matar. De la nada, no lo estudiás. No, yo no hablo. No. Cuando salgo de un estudio, aparte cuando estoy en mi vida privada, yo, quien cruzo, no, porque para que el otro tampoco cuente. Ahora se blanqueó que terminó la relación que tenía con una bailarina que se ve todo el tiempo. La chica dijo que es amorosa, que lo sigue queriendo. Pero él siempre dice que es amiga. Viste que Martín es muy cuidadoso con eso. Sí, los hombres cuando no quieren comprometerse son todas amigas. Escúchame, tengo primicia con respecto a lo laboral. Viste, está con Kingy Bus, Divino, Éxito, Total, Calle Corrientes. Lo quiere Marcelo Tiney, lo quiere Tiney, lo quiere Sueco para lo de Atapa, que es el personaje del capo cómico. En este momento está filmando, bajo la dirección de Carnevale, que lo adoro, una miniserie de seis capítulos donde todo es el amor, el amor de diferentes maneras, y él es el protagonista. En los seis capítulos, con diferentes historias. Está muy bueno, lo saqué el otro día. ¿Para película o para...? Una miniserie sería. Sí, una plataforma. Una plataforma. Donde el tema es el amor, el defense. Me gustaría. Me encanta Carnevale. Y él es el 30 de las seis. Y él que es muy enamoradizo, está bueno. Claro. No, pero fuera de broma, él que quería salir de esto del encasillamiento de los personajes, de la imitación, se va a lucir como actor, está buenísimo. Bueno, me protagonizó una película, El amor en el tiempo de selfies, me acuerdo, hace unos años que lo entrevisté por esa película. No le fue también en taquilla, porque bueno, el cine argentino también es difícil. La gente por ahí va a los tanques y no tan a las películas de nicho. Eso por un lado. Con respecto a la China Suárez, la convocó Marcelo Tinelli, ya tuvieron charlas para que sea jurado. Obviamente tiene un cachet, me cuentan, más elevado que el de Pampita en su momento en el Bailando, que era la mejor paga. Y están dispuestos, sí, a negociar y a contratarla. La China se entusiasmó porque obviamente no hay escándalo en este formato. Entonces, ella que se está lanzando al canto, lanzó un tema hace poquito, Roca. Bueno, parece que la China Suárez tiene un pie por ahora, tal vez, en el nuevo programa de Tinelli. Bueno, hablando del programa de Tinelli, hace poco estuvieron en Mendoza, a principio de junio, haciendo audiciones sobre aquellos artistas emergentes que canten en el interior del país. Y también se está atentando a lo que es a Coti, la pareja de Candelaria Tinelli, junto con Candelaria, para que puedan estar en el curado. Ah, pero yo lo firmó él, la nota. Igual no hay escándalos hasta que se necesite. O sea, hasta que se necesite, yo era el número. Señor Tinelli es un señor mayor, joven, obvio. ¿Quién? Señor Tinelli, no soy quien para darle un consejo, sin embargo, una advertencia. Ojo, Marce, con la China, ¿no? No sé. Vos sabrás cómo manejarlo. No, porque busca a Kindergarten. A veces chocaste un par de veces, pero bueno. Busca a Kindergarten. Claro, porque tiene 22, Rousher King. Kindergarten busca a la hija. Rogelio Reyes tiene 22. Rogelio Reyes al decir de... Bien.